Así que, dígale al ministro Zamora, que dice la exdefensora de los habitantes de la República, su jefe, cuando trabajaba conmigo en la Defensoría, que él no administra esta marcha. Esta marcha es del pueblo, no de la fuerza pública. ¿Usted lo dice porque él empezó a poner horario? ¡Eso, mami! ¡Eso, mami! ¡Qué amable más! ¡Qué amable más! ¡Eso, mami! Bueno, en realidad un gesto poco común en la exdefensora de los habitantes, la doctora Lisbeth Quezada, quien tenemos nuevamente aquí en vivo en Telenoticias. Adelante, Jessica. Bien, tenemos a esta hora a doña Lisbeth Quezada, doña Pilar, nada más un par de cuestionamientos. El primero de ellos, doña Lisbeth, ¿a quién va dirigida esa seña? Al que le caiga el guante que se lo plante. Antes de que usted hiciera la seña, me hablaba específicamente del ministro Zamora. ¿Era para él? Al que le caiga el guante que se lo plante. Cada uno sabrá a quién le tiene que tocar. Doña Lisbeth, ¿a quién más cree usted que debe caer la responsabilidad de situaciones como esas de la Caja Costaricense del Seguro Social? El problema de la Caja del Seguro Social es un problema que tiene muchísimos años, en primer lugar. En segundo lugar, hace mucho tiempo que la política se metió en la institución. Ese es otro problema. Otro de los problemas importantes es que, de alguna manera, la Caja no planificó, progresivamente, la necesidad de los especialistas que tenía. Otro problema son los empresarios que no pagan. Cualquier cantidad de gente que está cerca de las élites políticas de este país le debe millones y millones y millones a la Caja. Y a esos no les cobran. ¿Por qué será que no les cobran? Los empresarios, ya lo dijo el informe del Estado de la Nación, casi que uno de cada cinco asalariados en este país no les pagan el aguinaldo y no les pagan las vacaciones. ¿A dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿A dónde está la Caja para cobrar? Tiene que venir un ciudadano como Roberto Mora a poner en vergüenza y a denunciar que hay gente que no le paga a la Caja. Entonces, ¿dónde están los gobiernos? ¿Dónde está la Junta Directiva de la Caja? ¿Dónde está la Presidencia Ejecutiva? No de ahora, de gobiernos y de gobiernos atrás para que esto se haga real. El ministro Zamora puso hoy mujeres policías porque se dio cuenta del zafarrancho del viernes pasado. Él sabe que este país no entiende con garrote y por eso puso mujeres, pero traíamos flores. Aquí nadie trajo ni piedras, ni palos, ni garrote para nadie. Esas policías también son pueblo y se atrevió a decir que él era quien iba a administrar esta marcha. Por eso yo me enejo muchísimo, porque yo sé quién es Mario Zamora. Fui yo quien le doy permiso como defensor de los habitantes para que fuera migración. Y de alguna manera del rebote ahí, para que venga a decir que esta marcha la administra la fuerza pública. No, señor, esta marcha es del pueblo. Y doña Laura, la Presidenta de la República, se fue para España. Y ¿saben qué? El pueblo no la extraña. No la extraña. ¿Alguna pregunta más para doña Pilar? Bueno, precisamente, doctora Quezada, lo que queríamos saber es quién es Mario Zamora, porque realmente el gesto suyo, pues, nunca se lo habíamos visto antes. No, pero yo estoy indignada. Estoy indignada como están indignados todos los costarricenses. Hartos de ver semana tras semana, día tras día, desayuno con impunidad, almuerzo con impunidad, y de cena con impunidad. Estamos hartos de la impunidad. Ya no queremos más impunidad. Ahora, doctora, ha habido muchas marchas, ha habido muchas marchas, muchas salidas a la calle y todo, pero en realidad, ¿usted cree que se ha logrado algún resultado? ¿Está escuchando el gobierno? ¿Están escuchando los funcionarios? La clase política de Costa Rica está sorda, está selectiva, está en manos de los financiistas, está en manos de los banqueros. ¿Y qué es lo que está detrás de los banqueros? El lucro. Y ya muchos países en América Latina y en el mundo se están dando cuenta de esto. Entonces, ¿qué falta por hacer? ¿Qué falta por hacer? Ay, doña Pilar, eso es una pregunta que en este momento duraríamos horas para responder, pero lo más importante es que el pueblo tome conciencia de que este país se lo están robando, este país lo están entregando, y eso no puede ser, porque yo quiero que mi nieta, que tiene ocho meses, tenga un país donde vivir y donde trabajar. Y si seguimos por este rumbo, vamos al barranco, vamos al despeñadero, que se despierten los costarricenses y que luchen por este país que es nuestro. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por estas declaraciones y seguiremos dándole seguimiento a esta marcha en el centro de San José. Muchas gracias, doña Pilar.